Hola, soy Yacira Fabián, soy estudiante del último ciclo de la Facultad de Derecho de la PUC y actualmente soy integrante del blog Enfoque Penal y el día de hoy vamos a entrevistar a la profesora Diana Milla. Mi nombre es Diana Milla, soy profesora del programa de segunda especialidad Control y Prevención de la Corrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del blog Enfoque Penal. Sobre el hacinamiento en las cárceles, ¿cuál es la importancia de la sentencia del TC en el expediente 54-36-2014? Permite visibilizar el rostro real de la situación de las prisiones en el Perú y sobre todo en este contexto de pandemia. Se ha desnudado, nos ha permitido ver que tenemos un asignamiento crítico. A marzo de este año, según el boletín del INPE, tenemos 86.522 privados y privadas de libertad para una capacidad de albergue de 40.889. Es decir, existe una sobrepoblación del 112% y un 92% de hacinamiento. Asimismo, también es importante porque nos permite visibilizar todos los demás problemas endémicos que forman parte lamentablemente de nuestro sistema, como la carencia de personal en cantidad y calidad. Tenemos una infraestructura obsoleta. No hay programas de tratamiento para toda la población penitenciaria y diseñada de acuerdo a las características, de acuerdo a grupos delictivos. Tampoco tenemos, por ejemplo, un sistema de salud adecuado penitenciario. Es un tema sin duda de salud pública sobre el que tenemos que poner bastante atención y justo en este tiempo, en esta etapa de pandemia, ha permitido que ello se pueda empezar a trabajar para establecer algunas líneas importantes que luego lo vamos a señalar. También es importante esta sentencia porque nos permite enfocarnos en el cumplimiento de ese fin constitucional contenido en el artículo 139.22 de la Constitución. Y nosotros que la resocialización o prevención especial positiva, ya más en términos dogmatos. Se marca un punto de inflexión en el año 2017 cuando se publica un paquete legislativo y dentro de ellos decretos legislativos como son el 1325 y 1328. Los menciono porque están relacionados con la responsabilidad compartida que tienen no solamente el INPE, sino también con otros ministerios del Estado y también de la sociedad civil en materia de trabajo, educación, asistencia, salud, etc. Para que de manera conjunta puedan todos coadyuvar al cumplimiento de este fin. Otro punto bastante importante que se refleja en esta sentencia y sobre la que no se va a poder trabajar todos estos aspectos que vamos a ir desarrollando durante esta entrevista, está relacionada pues a la voluntad política. De nada sirve que nosotros podamos identificar los problemas endémicos que tiene nuestro sistema si es que no hay presupuesto para poderlos potenciar, para poderlos reforzar. Por eso bien se hace en esta sentencia cuando se exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas para que adopte las medidas necesarias y se asegure los recursos económicos que permita dar cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia. Como que hay una política penitenciaria, un plan de política penitenciaria en los que se señalan los principales puntos que de cara a los próximos 10 años se tienen que poco a poco ir pues implementando en el pleno respeto de los derechos fundamentales de los privados y privadas de la libertad. Y por último, un punto que es bastante importante al trabajo conjunto que debe realizar de manera permanente y que ahora lamentablemente no existe, pero que debiera existir como parte de una política penal penitenciaria, es la labor que tiene que tener de comunicación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INPE para implementar las medidas alternativas. Ese es también otro punto que se debe resaltar y que debe generar un espacio de diálogo, un espacio de consenso a efectos de que no solamente quede en la norma, como existe alguna normativa que la vamos también a mencionar, pero que también esto va a demandar el esfuerzo de varias instituciones para que se apliquen entonces estas medidas alternativas. Estos serían los puntos importantes bajo mi consideración de esta sentencia. Hasta la fecha, ¿cuáles han sido los logros del sistema penitenciario respecto a las metas trazadas en dicha sentencia? Los logros están direccionados a las medidas que se vienen tomando desde el Instituto Nacional Penitenciario en relación a la salud penitenciaria. La idea es que se venga gestando de cara a un plan para el futuro el tema de los mínimos que se deben respetar al interior de los establecimientos penitenciarios. Ese cumplimiento de mínimos implica que haya un personal penitenciario relacionado a la salud, que no necesariamente es obligatorio que haya un médico, sino puede haber, por ejemplo, un enfermero o cualquier otro personal sanitario como mínimo en un establecimiento penitenciario. Esta pandemia nos ha permitido visibilizar que, lamentablemente, ello no se cumple. Tenemos 69 establecimientos penitenciarios y muchos de ellos, lamentablemente, no cuentan ni siquiera con un enfermero o enfermero. Entonces, la idea es que se cumplan esos mínimos. Otro mínimo relacionado al tema de salud es que, por lo menos en los penales, haya una historia clínica física para cada uno de los internos para poder hacer un seguimiento de las enfermedades que ellos tengan. Y más adelante, ya seguramente se implementarán las historias digitales para que todo pueda tener un mejor y fácil acceso por parte del personal sanitario y pueda, a través de estas historias clínicas, advertir todos los problemas de salud que tienen cada uno de los internos y de las internas. Un punto bastante importante también a destacar es la telemedicina en penales. Hace muy poquito han salido unas noticias en las páginas web, tanto del INPE, las redes sociales, en Facebook, Instagram, etcétera, que se inauguró el servicio de telemedicina en 19 establecimientos penitenciarios del país y se espera que en los próximos días también se incluya a 10 penales más. La telemedicina consiste en brindar una atención médica vía internet con una persona que se encuentre en el establecimiento específico de salud del penal y se va a comunicar con un médico que se encuentre fuera en un hospital. Con el propósito, esto que va a facilitar el diagnóstico y el tratamiento de la población penal, que va, sin duda, va a tener limitaciones en el acceso a ese servicio de salud debido a múltiples causas que ya la hemos señalado y también debido a la pandemia. Otro punto también aquí importante a destacar es que se van a celebrar convenios con E-Salud y con CIS. ¿Por qué? Porque el 95% de la población penitenciaria tiene CIS y el 5% pertenece a E-Salud. Entonces, se viene ya coordinando con estas instancias a efectos de mejorar la atención, así como también con su salud para el manejo de información cruzada y el apoyo para la atención desde los establecimientos penitenciarios. Muy importante, está relacionada la publicación el año pasado, el 25 de septiembre, con el Decreto Supremo 11-2020-YUS sobre la Política Nacional Penitenciaria. Los principales aspectos de esta política están relacionados como primer punto a reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario, como justamente coincide con lo que se establece en esta sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que sé es adoptar un marco normativo que aplique de manera proporcional y excepcional la prisión preventiva y la pena privativa de la libertad. En los últimos años estamos viviendo, pues, la imposición de la prisión preventiva como regla y no como excepción. Entonces, lo que se quiere hacer es revertir la naturaleza jurídica desde la praxis con la aplicación de esta medida. Y también mejorar la infraestructura existente para reducir la brecha igual de los servicios que existen en prisiones. Otro punto importante relacionado a la política nacional es mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad, relacionados, por ejemplo, a la salud, a formación académica. Otro relacionado a asegurar las condiciones de seguridad y convivencia en la población penitenciaria. Se van a implementar mecanismos de control e inteligencia haciendo uso de recursos y equipos tecnológicos. Otro punto está relacionado a fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de su libertad que cumplen penas en los medios cerrado y también libre. Se tiene que fortalecer sin duda el tratamiento penitenciario. El tratamiento es la columna vertebral del sistema. Son aquellas actividades que nos van a conducir a que se cumpla ese principio constitucional. Entonces, estas actividades, este conjunto de actividades deben estar focalizados de acuerdo a las características de cada grupo delictivo. Existen programas de tratamiento actualmente en el INPE, pero no están individualizados en atención a esas características. Hay grupos, por ejemplo, de crimen organizado, violencia familiar, entre otros. Por ejemplo, también de corrupción de funcionarios. Entonces, lo que se quiere y lo que se sugiere es que estos grupos focalizados tengan un programa de tratamiento con las características y de acuerdo a lo que los especialistas señalen. Porque si no existen, lamentablemente no vamos a lograr el fin que se busca. Por eso es que se sugiere también que en los próximos meses haya esa posibilidad de trabajar programas de tratamiento focalizados. Otro punto está relacionado a fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario. Klaus Schwab es un autor alemán. Él publica en el año 2016 una obra relacionada a la Cuarta Revolución Industrial. Él se hace la pregunta, ¿cuál es esa Cuarta Revolución? A la que se responde que es la sociedad de la información. En otros términos, la era digital. Y que en esta pandemia ha ido a pasos acelerados de manera vertiginosa. Tanto más, pues, que en este contexto también y para la mejora de la atención de los servicios, programas de tratamiento, etcétera, para el ámbito penitenciario, tiene que gestionarse la información, tiene que gestionarse el conocimiento, tiene que interoperar entre las instituciones también para efectos de que hay un cruce de información y todo ello en favor de los privados y privadas de la libertad. Y sin duda también transparencia como parte de las políticas anticorrupción, porque ese también sin duda es otro elemento que denigra el sistema penitenciario. Entonces, también se está trabajando, se viene trabajando, de hecho, desde el año 2017 se publica un decreto legislativo en el que se señalan algunas medidas para efectos de la lucha y contención contra este fenómeno que existe en penales, pero que por la pandemia un poquito ha paralizado, pero seguramente que en los próximos meses también van a ir trabajando estos temas de manera paralela. Y por último, la política penitenciaria está direccionada a mejorar capacidades para la reinserción de los internos e internas que han cumplido su pena privativa de libertad. Una de las asignaturas pendientes del sistema penitenciario es la asistencia pospenitenciaria. Esto quiere decir que no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento respecto a las personas que han cumplido su pena privativa de la libertad. Ya en los decretos legislativos 1325 y 1328, los decretos que hemos mencionado marco, se establece, se le da un concepto y también para que se asuma por parte del INPE, pero en la praxis todavía está un poco incipiente. Entonces también este es un punto que se señala en la política nacional penitenciaria a efectos de que se pueda desarrollar y haya pues un acompañamiento para que el interno o interna que es la privativa de libertad pueda reinsertarse de manera plena y progresiva en la sociedad. ¿Considera usted que han existido retrocesos respecto a la situación de hacinamiento de las cárceles? El estado de emergencia sanitaria el 16 de marzo del año 2020 hasta la actualidad ha disminuido a la población penitenciaria. Antes teníamos 97.000 privados y privadas de libertad y actualmente tenemos alrededor de 86.000. Hay una reducción de 11.000 internos y esto se debe a múltiples factores. Entre ellos quiero resaltar el paquete legislativo que se da en contexto de pandemia, entre ellos el decreto legislativo 1513, donde se adoptan medidas para deshacinar las prisiones y entre otras se señala aquí en este decreto legislativo el cese de la prisión preventiva para todos los internos e internas que se encuentren en calidad de procesados o procesadas para casos de mínima lesividad. También se señala en este decreto legislativo la revisión de oficio de la prisión preventiva y se introducen figuras novedosas como la remisión condicional de la pena que tras el cumplimiento de los ocho años o nueve años de pena privativa de libertad. Para el caso de los ocho años se señala en la norma que el interno o la interna tiene que cumplir la mitad de la condena como requisito y que se encuentre en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. Y para el caso de los nueve años cumplir los ocho años y que se encuentre en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario. También se introduce otra institución bastante interesante como es la redención excepcional de la pena que está relacionada al beneficio penitenciario de prevención de penas por el trabajo y la educación. En esta figura se incrementa una modalidad de redención que es el uno por uno. Uno por uno y además se aplica de manera retroactiva. O sea, por cada día de trabajo o de educación se recorta un día de pena privativa de la libertad. Incluso para casos anteriores a la publicación de la norma, pero respecto de las limitaciones o prohibiciones que se establecen en las leyes especiales para este beneficio penitenciario y determinados delitos, permanece. También es importante resaltar de este decreto legislativo la flexibilización de los requisitos de beneficios penitenciarios como semilibertad o liberación condicional. Por ejemplo, ya no se exige el pago del 10% de la reparación civil. Y respecto del decreto legislativo 1514, para optimizar el procedimiento, en el caso de la vigilancia electrónica personal, que es otro decreto bastante importante, cabe rescatar que en estos casos ya no se exige el pago de los dispositivos electrónicos. Antes, con el decreto legislativo 1322 del año 2017, se señalaba que el interno o la interna se hacía cargo del pago de los grilletes electrónicos. En este contexto de pandemia, justamente se flexibiliza y se señala que quien asume el pago de este servicio es el Instituto Nacional Penitenciario. También tenemos otro decreto legislativo, el 1459, para los casos de omisión a la asistencia familiar. Si es que pagan la reparación civil y la deuda alimentaria, de manera automática acceden a la conversión de la pena de prisión por una de prestación de servicios a la comunidad. Y también tenemos el decreto supremo 004-2020 relacionado al instituto. Si hacemos una suma de las personas que han accedido a estos decretos legislativos, hay alrededor de 5100 personas hasta la actualidad. Esos 5100 respecto de 11000 que están fuera de prisión. Si comparamos el inicio de la pandemia hasta la actualidad. O sea que casi un 50% de la población penitenciaria que está afuera es gracias a estos decretos legislativos. Y el otro 50% está relacionado al cumplimiento de pena privativa y libertad. Ya no han habido tampoco más ingresos, etc. Entonces, este dato es sumamente importante porque, como decía, paradójicamente no ha aumentado la población penitenciaria, sino que se ha reducido en un 11%. ¿Qué medidas se podrían implementar a nivel nacional para revertir con mayor efectividad esta situación de hacinamiento? Se han publicado importantes decretos legislativos con instituciones novísimas, como es el caso de la remisión condicional de la pena. Se flexibilizan los requisitos. Pero es importante también que estos decretos legislativos se difundan. Porque ha pasado que muchos de nuestros magistrados no conocen los alcances de esta norma. Entonces, tiene que haber toda una campaña de capacitación. Capacitación, difusión y sensibilización de estos decretos legislativos para que llegue a un número mayor de magistrados respecto al contenido que se establece en estos decretos legislativos. Ahora, también tenemos que ser conscientes que la concesión de estas medidas, por ejemplo, los beneficios penitenciarios, la remisión condicional de la pena, la vigilancia electrónica personal, la conversión de penas en ejecución de condena corresponde al magistrado. El magistrado va a decidir si concede o no concede un beneficio penitenciario o un mecanismo de prelibertad. Para ello, pues, entonces, se deben tomar bastantes medidas para que ellos puedan revertir un poco esa cultura de la imposición o de no concesión de medidas alternativas. Y esto va a pasar por una serie de factores, entre otros, que debieran conocer la realidad del sistema penitenciario, la realidad del hacinamiento. Deben saber el espacio donde van a destinar a las personas cuando se les coloque una pena privativa de la libertad. Como bien se señala en la sentencia, al momento en que se va a evaluar una prisión preventiva, al momento en que se va a conceder o se va a dar una sentencia condenatoria, tiene que haber un equilibrio, un equilibrio entre los principios y los derechos. Entonces, a partir de ahí, y siendo conscientes de dónde van a estar estas personas, yo creo que es uno de los factores a tenerse en cuenta. Pero también pasa por otros elementos como conocer cuáles son los programas de tratamiento que el INPE brinda para saber si es que los internos, las internas, forman parte de un proceso progresivo de reinserción. Si es que de verdad están trabajando, si es que están estudiando y cómo van mejorando su proyecto de vida. Entonces, también ello es importante para efectos también de que hay un cambio en la concesión de medidas alternativas. Hay programas de tratamiento como CREO, construyendo rutas de esperanza y oportunidades para los delitos contra el patrimonio. Tienen como requisitos de que sean jóvenes de 18 o 29 años, que las penas no sean superiores a 15 años y que sean primarios. Hay otros programas como INPE de vida, para los que tienen algún problema con las drogas. También hay un programa TAS, tratamiento contra la agresión sexual. Y existen unas políticas cárceles productivas y también en los últimos años se ha venido gestando orquestar. Entonces, es importante que los magistrados conozcan estos programas que se vienen brindando desde los establecimientos penitenciarios. Pues, muchas veces hay un desconocimiento y cuando llegue el día de la audiencia, solamente le va a bastar esos 25 o 30 minutos. Solamente pareciera que se estaría evaluando los expedientes, pero no se está conociendo al ser humano que hay detrás. Es importante conocer todo lo que ya hemos mencionado y también impulsar la figura del juez de ejecución penal, que es un juez que va a conocer la realidad penitenciaria, que tiene como una de las funciones en la normativa, visitar los establecimientos penitenciarios para que in situ pueda verificar si es que un interno cumple con todos los requisitos y que forma parte de los programas de tratamiento. Y que si en el futuro va a cumplir y va a respetar la norma penal. Esa es la labor de un juez de ejecución penal que se tiene que impulsar y que de todas maneras también cumple un rol fundamental en el sistema penitenciario. Esto también va de la mano con fortalecer el medio libre. Si es que los magistrados apuestan por las medidas alternativas y poco a poco vamos a ver un incremento en las mismas como ha sucedido en otros ordenamientos, por ejemplo, en el español también tenían este problema. También había hacinamiento y pocas personas en el medio libre con medidas alternativas. Entonces, en su momento, hubo un cambio, un proceso, pero se dieron con la sorpresa que el medio libre no estaba fortalecido. ¿A qué me refiero? Que la infraestructura donde se van a llevar a cabo estos programas también de tratamiento no eran los más adecuados, no se cumplían los mínimos, los estándares que se recomiendan. Tampoco había el personal suficiente y capacitado. Entonces, también debemos fortalecer el medio libre. Tenemos que estar preparados para cuando vivamos este contexto y poder dar la atención y responder con tratamiento penitenciario. Los legisladores tienen el deber, siempre es importante señalarlo, legislar desde adentro, desde adentro de los penales. ¿A qué me refiero? A que deben conocer la realidad penitenciaria. Actualmente, vivimos un modelo de política criminal de seguridad ciudadana basada en el populismo o demagogia punitivos. Esto se debe, sin duda, desterrar. ¿Por qué? Porque está generando también más hacinamiento. ¿Cuál es la finalidad de los mecanismos de prelibertad o beneficios penitenciarios? No solamente es la resocialización, sino que también desde un plano utilitario es desasignar las cárceles. Con el cierre del acceso a estas medidas, estamos también propiciando el incremento de personas que no debieran estar en prisión, sino, como hemos mencionado, debiera abrirse la posibilidad a un número mayor de delitos a efectos de que cuando llegue el momento, si le corresponde, porque no significa el hecho de que se abran esas opciones para que un mayor número de internos o internas puedan acceder, Entonces, llegado el momento, se evalúa el expediente, la evaluación es individual y si cumple con cada uno o uno de los requisitos, recién podrá acceder al mecanismo de prelibertad o al beneficio penitenciario. También deberíamos cambiar entonces el papel que los legisladores vienen realizando en materia del sistema penitenciario. También apostar por nuevas medidas alternativas, no son suficientes las que ya existen, deben generarse nuevas instituciones, como bien se han señalado en el decreto legislativo 1513, y hay opciones también de crear nuevas figuras. Otro elemento importante en este punto está relacionado al trabajo conjunto que debe haber entre el INPE y la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es un problema que se advierte con los internos que no tienen capacidad económica, no tienen la capacidad de contratar a un abogado. Por eso es importante que desde la defensa pública hayan mesas de trabajo y sobre todo de compromiso para que haga un seguimiento y observación respecto de las personas que cumplen con los requisitos para acceder a mecanismos de prelibertad, pero que no tienen los medios suficientes para poder hacerlo. Entonces aquí tiene que haber un trabajo conjunto entre la dirección de tratamiento del INPE para que pueda identificar a aquellas personas, con la defensa pública para que una vez identificados puedan empezar con el proceso de solicitud de los mecanismos de prelibertad, así como de los beneficios penitenciarios. Y una vez más, relacionado a fortalecer los programas de tratamiento, porque si no los fortalecemos, si no diseñamos programas de tratamiento focalizados para los grupos de internos o de internas con determinadas características por los delitos cometidos, nos vamos a ver lamentablemente en la situación de que ellos, una vez que cumplan la pena privativa de libertad, van a reincidir y van a generar una tasa también como parte de la reincidencia y por lo tanto también de hacinamiento. Por ello es importante que en los próximos meses o años se planifique el diseño de programas de tratamiento, que es lo más importante del sistema penitenciario. A un lado, claro, está con otros elementos. ¿Considera usted que para el 2025 conseguiremos superar el estado de cosas inconstitucional declarado por el TC? Sí, nos quedan cuatro años aproximadamente. Como lo mencionamos al principio, tenemos una capacidad de albergue de 40.000 y una población penitenciaria de 86.000. Para superar el estado de cosas inconstitucional relacionado al hacinamiento, tendríamos que estar al nivel de la capacidad de albergue, que en cuatro años seguramente va a aumentar, va a aumentar en 5.000 más, o sea, siendo optimistas que incrementen en 10.000 espacios más para los internos, que haya una capacidad de albergue de 50.000 en cuatro años más, creándose penales, creándose también espacios, literas, pabellones, etc. Entonces, ¿tendría que haber solamente en cuatro años 50.000 privados de libertad? Supongamos que sean 60.000. Difícil porque cada año se incrementa la población penitenciaria. Y si es que en los próximos años ya se encuentra la cura del virus y ya no hay más contagios entre la población, entonces también van a empezar a incrementar la población penitenciaria. Entonces, si es que no hay un compromiso real por parte de las instituciones que intervienen en el sistema penal, porque no solamente es el INPE, quien manda a los internos a prisión son los jueces. Tiene que haber un cambio en esa cultura de apuesta por las medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Si es que no hay un cambio por parte del legislador en seguir aplicando este sistema basado en la seguridad ciudadana, populismo punitivo, tampoco vamos a disminuir. Yo, sinceramente, para el 2025 lo veo difícil. Difícil, no imposible, si es que todos los actores que intervienen en el sistema penal asumen un compromiso real. No solamente depende del INPE, depende del Poder Judicial y también del legislativo. En cuanto al cronograma de vacunación, ¿en qué grupo de prioridad se encuentran las personas privadas de libertad y el personal penitenciario? La vacunación de los internos y las internas de los 69 establecimientos penitenciarios del país se sigue en los lineamientos del MINSA y va de acuerdo a la disponibilidad de la vacuna por rango etario y territorio. En los primeros lineamientos se había dicho que estaban en la primera fase. Luego hubo una modificación y se los ubicó en la segunda fase. Ya luego, en las últimas modificaciones, se les va a vacunar de acuerdo también a la vacunación de las personas que se encuentran en libertad y de acuerdo a esa disponibilidad mencionada. En los establecimientos del país se ha registrado a 877 internos internas mayores de 70 años y de este universo, según lo ha mencionado la presidenta del INPE, 371 internos han sido vacunados. Y ellos representan el 37% de los mayores de los 70 años y se espera pues que en los próximos meses se continúe con este proceso de vacunación de la misma forma de las personas que se encuentran en libertad. Se ha vacunado a los internos y a las internas en establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana, Juan Cayo, Bagua Grande, Juan Cui, Tumbes, Cusco, Andahuaylas, Puerto Maldonado, Quillabamba, entre otros.